Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con Hoy en el Dublín y yo no sé cuántos llevamos, 75, 76, 77 ediciones en el Dublín ya y estoy acompañado de dos personajes únicos especiales en el mundo del golf con una trayectoria larga y muy larga, muy larga además y que tiene mucho que contar y así yo voy tomando el vino como ustedes saben y ellos van contando María Cáceres López Bachiller, ¿qué tal estás guapa? Muchas gracias por invitarnos No, yo es que es un placer estar contigo, me has ayudado mucho, nos hemos hecho amigos Gracias a ti, ya sabes el mal carácter que tengo yo, pero esa es otra historia y te estamos muy agradecidos en este pequeño medio de prensa que no hace prensa pero esa es otra historia Bueno, pero es que la prensa ya no es prensa Es Twitter, básicamente es Twitter Ha cambiado todo Ha cambiado todo Y luego acompañado de otra persona muy especial que yo seguía y sigo habitualmente desde hace años y que me he, de la cual he aprendido también mucho que es Oscar Oscar Díaz Eso es, exacto ¿Qué tal estás señor? A ti este saludo Encantadísimo Y ahora aprovecho, y también a María Gracia De acompañarte y de aceptar vuestra invitación, a tu invitación en este caso El hombre que más quiere Jordi Hurtado Bueno, hemos compartido, sí En el currículum extraoficial Algo que nunca escribiré, que nunca pondré, que nunca mandaré a nadie porque queda un poco raro Debería estar muy orgulloso de decir que he compartido casi el 4% de sus programas en salida 4% ¡Qué barbaridad! Oye macho, lo has ganado todo ahí en ese programa, ¿no? Bueno, si me digo bien, la verdad es que no me puedo quejar de cómo me ha ido Además en el Twitter pones, no sé quién, y Jordi Hurtado es Dios Y Juanjo Cardona su profeta Su profeta, efectivamente Exacto Creo que es bastante acertado, alguno me llevará a hereje por ponerles al mismo nivel Pero bueno, en fin, es un jugueteo ¿No sabes la cantidad de autógrafos que le piden en los compañeros? Claro, claro, es que es súper conocido Gracias al saber de ganar y gracias a su trayectoria profesional Pero saber de ganar es que ha sido algo espectacular, mucho Es un programa que te abre muchas puertas de muchas casas Más la gente que es aficionada Lo hace... no es un espectador casual No, no, no Es alguien que, por lo general, integra el programa en su rutina También es cierto que los horarios no son muy propicios para que lo vea muchísima gente Pero bueno, que tiene su audiencia Y a la dos, que por sí Un millón, un millón y medio de espectadores Es mucha gente Y sobre todo son espectadores fieles Con lo cual, si aguantas un tiempecito Lo más normal es que te terminas colando en más de una casa Y te metas en su rutina Incluso en sus siestas Porque no es cierto Sí, bueno, se lo ha habido de la siesta, efectivamente Se lo ha habido de la siesta Hacienda sabe la cantidad de dinero que ha ganado ayer Hacienda es los primeros, por supuesto Sí, sí, todo va con su correspondiente certificado de retenciones Y negro sobre el blanco Son los primeros Bueno, negro sobre el blanco No negro, así que Bueno, eso está bien María Cáceres, ¿qué estás haciendo? Me has dicho que... Soy hija de casa No me lo puedo creer Yo insisto, no me lo puedo creer Estoy feliz O sea, la jefa del europeo Tú, la que más sabe del golf español, europeo Y posiblemente mundial De este lado de los Pirineos Del otro Y has cogido y has dicho Hasta aquí hemos llegado y se acabó Dedicada a cuidar un poquito más de mi casa Que la tenía abandonada ¿La conoces? Sí La veía un poco Quiso todos los días Estoy encantada Y trabajo mucho para la Fundación Boba Que toda mi familia Ya digo, estamos muy involucrados Yo tengo un sobrino con paradigis cerebral Entonces ahora estoy dedicada No te digo que todo el tiempo que le dedicaba al golf Pero mucha parte de ese tiempo ahora se lo dedico a la Fundación Boba Porque queremos construir una residencia Ahí estoy Pues si queréis ayuda de este pequeño medio Lo tienes ya, o sea, lo que necesites Y en redes sociales son 190.000 personas Las que nos siguen Y en distintas redes Si necesitas comunicar cualquier cosa Te lo hago encantado Pero, pero, y yo digo O sea, ¿quién está ahí detrás de la pantalla Con el humor para tragarse una hora de nosotros tres aquí hablando? Hay un colaborador habitual Que últimamente no está Pero por circunstancias personales Que dice que ustedes se quedan dormidos Y por eso el índice de audiencia superior al 94% Yo estoy convencido Que es que les gusta La verdad es que es de lo más variopinto Porque hay un 65 de hombres 35 de mujeres Y la perspectiva que da mi hija Que ellos lo saben Porque lo menciono siempre Nos ha abierto el abanico Y nos coge desde 15 años A más de 65 casi en igualdad En los periodos Sorprendente, ¿eh? Y mira que es difícil, ¿eh? Es muy difícil ¿Y por qué sabes tú esas? Es que internet tiene la gran ventaja Que todo te lo dice Usted tiene tanto las visualizaciones Han estado tanto tiempo Han visto tanto, no sé qué El streaming de radio es exactamente igual Han entrado de Checoslovaquia Aquí han entrado de Checoslovaquia Podría haber algún español que le gusta el golf O algún latino y tal Y te da toda esa información Sí, pero mira, por ejemplo El otro día llaman a mi casa ¿Podemos hacerle una encuesta? Venga, vale Una encuesta Es sobre programas de radio ¿Está usted entre 30 y 50 años? No, no ¿Está usted entre 50 y 60? No, tengo más Pues ya no nos vale Y me cuelgan Y te cuelgan Claro ¿Y yo? Y yo soy radioadicta Yo me levanto y hago así Y pongo la radio Y tengo una en el cuarto de baño Y voy a prepararme el desayuno Y en la cocina tengo otra Y yo cuando estoy haciendo cosas Tengo la radioadicta ¿Por qué no quisieron saber mi opinión? Con 64 años Pues lo que más tengo yo Es el memo de resto de eso Yo, fíjate, yo lo tengo muy claro Hablaba Esto ya Pero ha salido así Y bienvenido es Hablaba con Espérate que no te he hecho ¿Que se ha dejado de grabar? No, no, no Es que ya saben que meto la patra mucho Y me lo perdonan Pero no, lo he hecho bien Hablaba con mi mujer La proliferación en series americanas En películas americanas De gente de más de 60 De más de 70 actores De más de 80 Que están trabajando Pero antes eran hombres Ahora también son mujeres Entonces esa tendencia Que se da en Estados Unidos Que claramente tiene algún sentido Porque siempre nos han dirigido Para que empezamos a absorber Algo que es evidente Que en menos de 20 años La esperanza de Dios Superará los 200 años Ya Los memos que te hicieron en esa encuesta Es que no tienen cabeza A lo mejor nos interesa Adiós Un perfil muy determinado Publicidad para gente joven Claro Pero es que los jóvenes Están ahí Es decir Ponset habla de la cuarta edad Ya no habla de la tercera ¿Entiendes? Por eso precisamente ¿No? Porque Se produce un divorcio Un cambio Tal Ya en la tercera Es Con cuarenta y tantos Y la cuarta Con setenta y tantos La cuarta edad Es que Ese es el cambio Que a lo mejor Muchas tendencias No ven Porque Viven en el siglo pasado Generalmente hay mucha gente Viviendo en el siglo pasado Y este siglo Es distinto Es la ventaja que tengo yo Con mi hija Me estoy echando flores A mí mismo Y a mi niña Hay que Es una perspectiva Que hasta hace Unos años no tenías No, no Si he sido un padre muy mayor Pero bueno Esta es otra historia Vamos a hablar del gol Que me estoy yendo por las ramas A ver ¿Qué tenemos por delante? Mira Para abrir boca Te voy a contar Te voy a contar lo que le pasó a Oscar Para que quien no le conozca Termine de conocerle En el Open de España Centro Nacional de Golf Yo estaba allí Yo lo vi Estabas acreditado Viernes por la mañana Llega la abuela de John Rand Yo la vi también Llega la casa club Se baja del coche Iba a ir corriendo Al Al Tidel Uno A ver como salía su nieto Que le traía palmeras de chocolate Que le encanta Genial Todo lo que le gusta al nieto Que hacía meses Que no veía Y de repente Ve a Oscar Solo quería hacerse una foto con Oscar Le daba igual el nieto Que hacía meses Que no veía Le daba igual Todo Ella No paró La abuela de John Rand Hasta que no se hizo una foto con Oscar Pero te conocía de Saber y Ganar Está claro Hombre Hombre Supongo que también me habrán visto alguna vez En el Movistar Golf En Locos por los dos No, no Yo creo que te habrán visto Pero ahí Saber y Ganar Seguro Consuelo La madre de Sergio García Fab De Oscar por Saber y Ganar La de Rafa Cabrera Bello Así también Todas Todas Saber y Ganar Tienes un mercado ahí macho Pues sí Supongo que es lo que hablábamos antes De los perfiles De quién puede ver Determinados programas a ciertas horas Pues vamos Nada, yo encantado Igual que estoy encantado Si alguien me para por la calle Y se acuerda de mí Porque he estado en la tele Pues encima Si es gente A la que admiro A la que tiene relación Con gente a la que admiro Que está metida en el mundo del golf Pues miel sobre la escuela Claro Oye, María García dice que no Que está centrada en el tema de la fundación ¿Tú qué es lo que estás haciendo? Pues unas cuantas cosas Como No, si me las he contado antes Pero para ver Sí, sí, sí Bueno, yo siempre digo una cosa Es una especie de muletilla Pero que es bastante Real Como todo autónomo Pluriempleado Pues estoy a muchas cosas Obligatoriamente Manejando Y a bolas En la historia Es bastante lente Como todos El numerito de los platos Para que no se caiga ninguno Y de acá para allá Hay que estar a lo que se está Y luego por suerte Me dedico a bastantes cosas Y todas son chulas No considero que ninguna De mis obligaciones Sea penosa Aunque con ellas Pues hay que trabajar Y hay que trabajar duro Para ganarse el jornal En el aspecto golfístico Que supongo que será Lo que más le interese A nuestros espectadores No, no, aquí De todo Pues este año Voy a ser jefe de prensa De la Andalucía Valdarraga Masters Muy bueno He heredado el puesto De Mariana Y estoy encantadísimo Estoy encantadísimo Y a la vez Aterrorizado Porque la responsabilidad Es tremenda El hueco Que ha dejado Pese a que No abulta mucho Físicamente Es irrealizado Y enable No hay manera Entonces Se me pone A medida que avanzan Las fechas Se me pone un buen La garganta El consuelo Que El equipo es el mismo Con lo cual Ahí voy a estar Muy respaldado Por Fátima Por María Por Beatriz Ya estuviste el año pasado Sí Incluso Ya llevo Va a ser mi tercer Andalucía Valdarraga Masters Y entonces Y entonces Pues Lo que Bueno María Carlos Va a aportar Ya sea Presencialmente O en la distancia Y luego Por las personas Que tengo al lado Es un equipo Espectacular Y así que Ya me voy a estar Muy 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 apoyado Y eso Es el proyecto Golfístico Más importante Además Este año Va a tener Un peso especial Va a tener Una importancia Notable Cambia de fecha El torneo Es del 26 Al 30 De junio Evidentemente Sergio García Sigue al frente Como anfición Del torneo Con su fundación Vamos a contar Con un plantel Espectacular No me dejan Dar nombres Pero Si la gente Rebusca en prensa Es posible Que se Pero ni lo coño Ni lo coño Bueno Hay gente Que ha dicho ya Que tiene muchas ganas De jugar al torneo Y es gente importante Con lo cual El que sepa Leer que lea Y que le busque un poco Y va a encontrar Un par de nombres Interesantes Además De Sergio García El plantel Con los mejores españoles Y por supuesto Un contingente internacional De lujo Y esto Y luego evidentemente Pues la colaboración Con el tránsito europeo Pues no se para ahí También Estoy echándoles una manilla En algunas Otras capacidades Y espero que esta Que esta relación Se afiance Y estos lazos Se estrechen Y nos terminamos Nos terminamos Queriendo mucho No tan Es imposible Que me quedan Tanto como Quieren No La barba No es lo mismo Que Mariac Mucho menos Y bueno No hay comparación Imposible Así que no voy a seguir Por ese camino Y luego ¿Qué más estoy haciendo? Pues también voy a ser jefe de prensa De un torneo Del Ladies European Tour En la Reserva En la Reserva Es otro grande invitational Que se juega Un bonito campo De la Reserva Exactamente En la segunda Semana de Mayo O sea Lo tenemos prácticamente encima Y También va a contar Con un plantel Muy importante Y además Con la presencia De Anika Soren Nada más Nada menos Su fundación Se ha implicado En el torneo Y Estará ella Estará jugando El program También va a estar Dando Un clinic A jugadoras jóvenes Y estará Ejerciendo Pues de anfitriona Del torneo Durante toda la semana Así que Es muy importante Ver a la Prácticamente La mejor jugadora Del golf moderno Y tenerla tan cerca Y poder Y poder La mujer Que mueve la cabeza Y demuestra Que no hay que quedarse Fija El suelo Luego pues En cuanto a plantel De jugadoras Pues también Todas las jugadoras Del circuito Otras jugadoras españolas Que están jugando En Europa Y prácticamente Las internacionales Por ejemplo La más llamativa Es Catriona Maciu Que es capitana De la Solheim Que estará muy atenta A las evoluciones De todas las aspirantes A representar Al equipo bloqueo Que va a jugar La Solheim Este año En Le Négals Ya en septiembre Colaboro también Con Tengolf En calidad de columnista Y luego también Les he hecho una mano En asuntos internos Nada que ver Con la policía Nada que ver Con la policía Pero bueno Supongo que si me buscan En Tengolf.com Pues en Teng-golf.com Verán ahí mi carita En un blog Y ahí escribo De vez en cuando Algunas cosas Y espero que Le interese a la gente Y bueno Pues de vez en cuando Se agradece Se agradece el comentario Claro, claro Yo lo leo Lo leo siempre Y así A grandes rasgos En cuanto a golf Creo que no me olvido de nada Y luego Pues a veces surge Alguna cosilla Y si surge Pues ahí estaré Para atenderlo Y bueno Pues ahora Evidentemente Con mi Apel Como Como dice La Andalucía Valera No estás Pues intentando Estar presente Y atender A todos los que Recurríos a mí Porque creo que es Mi deber y mi obligación Por supuesto Yo ya sabes Que hasta contesto Los mails O sea Soy un tipo raro Y rápido Y rápido Rápido Sí No abunda No, no Ya lo sé Del 23 al 27 de junio Nosotros vamos a estar En Antequera Gol Que está El sexto campeonato Universitario De allí Nos vamos a ir Un día aquí Y luego el 29 Estamos en una boda Que no le voy a decir Donde es Y que no podemos eludir Porque es una sobrina De familia Creada Con más de 40 años Porque yo Me hice hermano De su padre Ya con 40 Y a esa No puedo faltar Con lo cual Al Valderrama Máster No están Y además Que es que vamos Emperifollados Con lo cual Vamos a estar ahí Y no vamos a estar En el Valderrama Máster Pero un día Si vamos a estar Eso ya te lo comunico Ya os recibiremos encantados Sí, sí Además con ganas Porque además Tenemos Vamos a abrir un programa Muy cerca de ahí Nuevo que ya os contaré Antequera Gol Slot 172 173 Víctor Casado Un profesional extraordinario Campeón de España De senios Que le odia Odia Que comente este tema Pero yo Campeón de Europa En el 2002 También Por equipos De la PGA Europea Un gran tipo Y además Un gran profesor Y una gran persona Que colabora habitualmente Con nosotros Hotel Convento de la Magdalena 5 estrellas Me hace la pena Yo a María Cáceres Le dije una vez Que se viniera Pero me dijo que no Que esas cosas No Y yo lo respeto No puedo aceptarla No, pero si es que Para que hables Y para que comas Y Hotel Antequera Que ha cambiado de nombre Era Antequera Golf Ahora se llama Hotel Antequera 4 estrellas Ya lo están viendo Llevamos 4 programas El siguiente va a salir La semana que viene Y realmente Les ha gustado Yo se lo agrade Eso por un lado Y por otro Centro 21 Si ustedes quieren Una propiedad En Madrid En Barcelona En Marbella En Mala Era Antequera ¿Por qué no? Centro 21 Antilla Se lo va a resolver Volvemos ya mismo Que voy a decirle Hola a mi hija Que acaba de salir del colegio Cuídense Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso Campo de golf 18 espectaculares Hoyos en el corazón De Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Club, zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-431095 Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Oye, he dicho que estamos en el Luling House ¿No? Sí, sí Eso lo he comentado Y también Hay un organizador de torneos aquí en Guadalajara Que se llama Green City Golf ¿Ah, sí? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo Es otro concepto en torneos de golf Lo leo porque me ha cambiado el texto Y antes decía otra cosa Y efectivamente Y es un gran concepto en torneos de golf Porque la gente disfruta mucho Lo pasa muy bien Y es muy atento el equipo de Green City Golf En todo el tema de los torneos Un campo Golf Valdeluz Donde se han hecho La mayoría de los torneos El sábado jugó ¿Ah, sí? Yo soy abonado Yo soy abonado Y he hecho mucho de menos a Yago cada mes Pero Borja es un nuevo fichaje También muy bueno He hablado con Yago ahora mismo Para hacer un programa la semana que viene He hablado nada Hace una hora ¿Quién es el gerente ahora? Borja no me acuerdo el apellido Es de tus torneos de golf No me acuerdo cómo se llama Pues a mí me pillas también No, pero a mí no Yo tiro de... Tiro la antena Mientras que estoy haciendo La publicidad de los consejos Y te lo digo rápidamente, macho Eh, Borja Bueno, si escribes bruja Pues no sale, claro Denme en un momento Voy a saber lo torpe que soy Pero llego, eh Vaya, vaya No, es que me tengo que quitar las gafas Si no, no veo Borja Ochoa ¡Ay, estupendo! Borja Ochoa Manzano Moniz Pero si es un encanto, Borja Yo no sé La única vez que... Súper válido, además Que le vi Es el nuevo director La única vez que coincidimos Pues es encantador Estaba con Mariano Andrés El hermano de José Andrés El chef Que es amiguete, muy amiguete mío De hecho ahora en Agosto Viene ante que era golf Y luego nos vamos a su casa A un torneo a... José Andrés es muy jugón Ya, ya Si la idea es que venga también José Andrés Ahora que no nos oye nadie Creo que viene también José Andrés Muy jugón Es un loco del golf Y nos hizo un hueco En un torneo de 100 personas Para que jugáramos nosotros solos Y mi mujer y mi hija Que es el equipo de vídeo Grabándonos Y nos trató de maravilla Boca O sea, yo no puedo darme Más de las gracias Y ahora es el nuevo director De Golfo de Luz Tengo que hablar con él La semana que viene No con el puente La siguiente Para... Porque quería veros Llegar allí Pero con el tiempo Lo que os decía Y en otro campo también Que no olvidéis Río Cerezo Sede del 30º El 31º Primer campeonato De la PGA de Profesionales Está Ander trabajando Ander Martínez El único problema Que tiene Ander ¿Sabes cuál es? No se me ocurre ¿Y tú? Que es el Barcelona Hay que llevarle A otro concepto En fútbol No puede ser del Barcelona Ander Tienes que cambiar Ya sé que has estado En la Masía Un saludo para Ander Y otro para Borja Para los dos Que valen un montón Ha estado en la Masía Pudo ser futbolista Y se cambió A golfista Pero el problema Que tiene Es que es del Barcelona O sea Se puede ser De la Real Del Atleti Pero no del Barcelona No me maten Que ya saben Mi opinión del Barcelona Volvemos al mundo del golf Oye Estábamos hablando De récord De un montón de cosas Que no se pueden contar ¿Qué os apetece Que contemos ahora En esta segunda parte Después de una serie De consejos? Por cierto Hay una persona En la Eurogolf Que trabajaba contigo En Crónica de Golf Que no te tiene aprecio Sino devoción Es Manuel Miguel Sí, sí Es un encanto de ti Además Un chaval magnífico ¿Dónde está el Lauro? Manuel Miguel Cuando estaba estudiando Estaba estudiando periodismo Pues empezó a colaborar Con Crónica de Golf La verdad es que se ofreció Él al principio Y encantadísimo Porque siempre trabajó Con una profesionalidad Con la misma A la que aplica a todo A todo Es muy profesional Es un gran jugador Se hizo pro No recuerdo Y ahí está trabajando En la Eurogolf Y yo estoy encantadísimo Tengo un buen recuerdo Es más El otro día me pidieron Un nombre Para un asunto Que habían relacionado Con las letras y el golf Y di su nombre ¿Tuviste el su nombre? Qué bien Sí, me pidió alguien Que conocemos todos En esta mesa Le dijo Necesito alguien Para que me haga unos textos Para unas determinadas cosas Y tal Y dije Pues mira Creo que Manuel Te pueden ir bien Es muy buen tío Muy buen tío Es María Acacia Y no te vamos a convencer De que vuelvas al mundo del golf No, nada Al mundo de la hípica Al del motor Yo me retiré Y me retiré De verdad No, no, no Tengo 64 Llevo desde los 19 Matándome a trabajar Y otro bien Un poquito de tiempo Para mi familia Para mis amigos Para hacer lo que me apetezca Pero eso porque viene Un marido Me siento y leo Porque viene a su marido Se llama Mariano Mariano Son gente rara Extraña Y Mariano Buenísimo Estás apreciando Un poco Las cosas sencillas Y claro Eso Tenías ganas No tenía tiempo Yo vivía acelerada Era un torneo Y otro Y todos los días Cerraba el ordenador A las 2 de la madrugada Yo he chateado contigo A las 2 de la mañana Por whatsapp Claro Yo me respondía mensajes Sí, sí Y llega un momento Todo eso se acabó Ahora hago las cosas Con tranquilidad ¿Y el libro? ¿Para cuándo? Nunca Sí, me lo dijiste La otra vez No Me lo proponen O sea No sabes la cantidad De veces Claro Me dicen Escribe un libro Escribe un libro Y digo no No porque Me parecería Una deslealtad Si yo he tenido La inmensa suerte Y he sido Una privilegiada Del trato Que he tenido Con 3 generaciones De jugadores De gol Que me han acogido Como si fuera Una de ellas Una de ellos Que he compartido Cenas Comidas Viajes Triunfos Derrotas Momentos de frustración De tristeza De alegría Es que me he pasado Toda la vida Con ellos Conversaciones Con Sebe Nos tratábamos de hablar Podríamos estar 3 horas Sin parar Los dos solos Hablando ¿Tú crees Que yo voy a contar eso? No Me parecería Una deslealtad Absoluta Yo creo que no tienes Que contar eso Tienes que contar tu vida Está unida a ellos Mi vida Mi vida no le importa Es que es realmente interesante La persona No Mi vida Si no tengo Ni redes sociales Ni nada ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién demonios Le importa mi vida? Todo llegará Las redes sociales Es todo mentira Lo que se refleja En redes sociales Es una caricatura No Salimos guamos Pero vamos Muchas veces me dicen Te busco Te busco Te busco Y no te encuentro Y digo No sigas buscando No sigas buscando Que no me vas a encontrar No Sobre todo Cuando empezaron Yo siempre pensé Que no debía estar En redes En redes Por respeto A todas las entidades Para las que yo he trabajado Empezando por el circuito europeo La federación de Madrid La española La cospromesas Las fundaciones De los jugadores Pues no me parecía bien Ni expresar Ni opinión Y luego ya pasó el tiempo O sea que no hay manera No hay manera Pero invitarte Ni libro ni redes Invitarte aquí de vez en cuando Para que cuentes Todo lo que tienes que contar Bueno, eso sí Vale Bueno, y quiero decir Aquí, al medio No exactamente en el sitio Siempre y cuando nos conlleve Habitación de hotel Golf Y nada de eso Vale Ese tipo de invitaciones Pero se puede invitar A comer luego ahora, ¿no? Sí, eso sí Vale Gracias Dios mío Que no me ha matado Por hacer la propuesta Porque carácter Tiene mucho Muchísimo Bueno Pero 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 eres una de las personas Más educadas que conozco Pero yo sí te digo Que tengo un carácter Y la vida me hizo Amar y mandona Porque yo No, yo no he dicho eso No, no, no Lo digo yo Lo digo yo Porque soy la mayor De nueve hermanos Siete chicos Nuestro padre murió Cuando yo tenía quince Y el pequeño tenía cuatro Jesús Y era que mi madre Se queda viuda Con treinta y ocho años Con nueve hijos Entonces a mí Me tocó ejercer De madre de mi madre De madre de mis hermanos Les daba Con la zapatilla O con la freider Con la espumadera Se parten de risa Cuando lo cuentan Te das cuenta Que esa es la parte Buena del libro Bueno, ahora Ahora Me habrían Denunciado Estaría yo Sí, estaría Sí, sí Con lo que les Tu hermano de cuatro años Se había llevado Un juzgado A mis hijos Sí, sí Ahora nada Y luego, claro Me tocó limpiar Con los jugadores De gol Y como Y como fui creciendo Con ellos Con todos Pues claro Alguna orden Les tenía que dar Ni se te ocurra Hacer esto Calladito Por ahí No Es esa parte Así Insisto El libro Estaría muy bien Con eso No, pero Tienen muchas vivencias Que es lógico Que no las tenga que contar No te padeces Oscar Porque son Cosas particulares Que no tienes que contar Sí, hombre Hay una parte Pero por otra parte Es complicado No lo vamos a convencer No, no, no Pero es muy difícil Trazar esa línea Entre lo que se puede contar Y se ciñe a Asuntos deportivos Y asuntos vitales Sobre todo Porque El puesto que ha ocupado Maríaca Es único No creo que haya nadie En Europa No diga en España Porque en España Por supuesto que no En Europa Que haya vivido Así el gol Y en ese momento Además Tan piel con piel Con los jugadores Ella ha visto nacer El circuito europeo Ha viajado con ellos Ha compartido Ahora mismo Veníamos hablando Precisamente De una circunstancia Muy triste Que le tocó vivir En uno de los En el 76 ¿Fue? 79 79, perdón 76 fue cuando ganó el torneo En el Omen de Francia Efectivamente Pues Ha vivido de todo Muchas, muchas Muchas alegrías Muchas victorias Y ha vivido momentos Muy complicados Y muy duros Y es Es complicado Trazar esa línea Poner esa línea En el sur Y decir Hasta aquí llego Y hasta aquí no Porque Y es una pena Saber que eso Se perderá O se lo intentaremos sacar En charlas privadas Para que luego Cada uno Se lo guarde Porque eso Que sería faltar O sea Si ella No quiere faltar A la confianza De la gente Con la que ha convivido Las personas Que estamos a su alrededor No vamos a faltar A su confianza Contando nada Que nos Que nos Hiciera llegar No, pero es que Ni lo cuenta Ni en privado O sea Yo he intentado Eso sacarlo a veces Y es que Hace muy bien O sea Tiene que ser así Ni en privado No te cuento Pero esto no lo podemos Grabar Porque hay mucha gente Que dice eso No, no Tú es que Es para ti Y haces muy bien María García Mira Hola Zaval Al que hay que escuchar Una vez Se lo pregunté yo A él Pues yo creo que fue En 2009 Cuando accedió Al salón de la fama Que le entrevisté En En la sella En un lacos promesas Y le pregunté ¿Escribirías tu biografía? Le dijo No, jamás Lo que yo he vivido Con las personas Que he vivido Si yo Lo publicase en un libro Perdería toda la magia Pero voy a quedar para mí Eso me dijo la fama En su vida, sí Él lo decide Sí Pero es que aprendería Tanto la gente, ¿verdad? Dime que sí, Oscar Y así la metemos Sí, es así También es cierto Y luego hay otro aspecto Que ya es un aspecto Más editorial Pero es así En España El general de la biografía No tenemos mucha tradición Ya El general de la biografía Bien tratado Es cierto que Sobre todo en Inglaterra En los países anglosajones En Estados Unidos Sí, mucho, mucho Se tiende más A lucear en la vida De las personas De cierta notoriedad Y intentar hacerlas llegar Al gran público En España es menos habitual No, no es habitual Incluso en el aspecto deportivo A veces aparecen con cierta regularidad Biografías parciales De jugadores Sí, hombre Luego encuentras En el aspecto del golf Hay buenos ensayos Y algunas biografías Decentes Como siempre parciales Porque depende de las fuentes Depende de Lo que haya podido aportar El autobiografiado Si han podido hablar con él Como por ejemplo Las de Seve La de Lorien St. John La de Alistair Tate Pues Bueno Que hable, María Ya si me hablas Apercamos Pues Eso Sin embargo Luego hay otras buenas Incluso más que biografías Ensayos históricos Acerca de determinados jugadores Que igual Con la perspectiva Que da el tiempo Pues Si el autor Ha podido Debocear E informarse adecuadamente Pues le hace mucha la pena Por ejemplo Las que ha creído Tomás cruz Acerca de De bobillones O cosas Pero en España No somos muy dados No, no somos dados No somos dados Oye, voy a hacer una paradita Porque llevamos 15 minutos A mí me ha venido La regidora O sea A mi mujer Diciendo Entonces Yo os cuento Cabanillas Golf Cabanillas Golf La bestia 18 hoyos 18 experiencias 14 hoyos con agua 16 bolas perdidas Como una grande Por el centro Carmenteros Ahora que no me oyes Jorge Por cierto es tu santo Felicidades Que te lo he mandado Te lo he dicho antes En persona 16 bolas Perdió Hace un par de mesas Sí, sí Y va centrado Y además Con un enfado brutal Porque se cabría Una barbaridad Jugando al golf Pues conmigo no Yo cuando juego Con él Yo no soy muy tranquilito Pues conmigo no A mí me protesta Porque hablo mucho ¿Por qué se llama? Me da caña Y es que es verdad Hablo mucho Es que A ver Jugar al golf Si no te entretienes Y yo si no hablo No me entretieno Me entretengo No Tengo handicap 7 con 2 Tenía 6 Tenía muy serio Claro Pero es que es demasiado serio Para jugar Eso es Que a mí me aburre Ser demasiado serio En el golf En cualquier otra cosa Lo que quiero es divertirme Y qué manera Mejor hay que divertirse De tomar un vino Con los amigos Pues como estamos Haciendo ahora Bueno, María que hacía Una cerveza sin alcohol Y tú una Pepsi sin No, una Pepsi normal Y charlar de algo Pero en un bugui También se hace eso Sí Y al mentero Se concentra de una manera Que parece que va a dar Yo soy anti-bugui ¿Sí? A mí no me lo hace tampoco Anti-bugui Si no queda de remedio Si es en un torneo O en un canto muy raro Yo he hecho En hora y cuarto Con un bugui preparado Yo solo he hecho En hora y cuarto Un 18 hoyos En los ángeles de San Rafael Que tela, ¿eh? Yo soy anti-bugui Pero si es parte De la belleza del golf Sí Andar Los 18 hoyos Y La sensación De pisar esa hierba Durante 18 hoyos Pocos deportes No, que sí Que es muy bonito Pero piensa de otra manera A mí me gusta mucho Jugar al golf E incluso me gusta Jugar solo Que es muy raro Y en el tiempo Que hace la gente De 18 hoyos Yo hago 42 Y me divierto mucho más Lo he visto así Claro Y por el mismo precio Realmente Bueno Esto no debía haberlo oído Volvemos ahora Segunda parte Tercera parte Y no por ello menos importante Y mírenme los consejos Que comimos y vivimos de ellos Por favor Gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Century21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century21 Antilla Creamos hogares Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e e-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play Y iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo Pitch and Pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Mencionar más cosas Mencionar más cosas Porque no solamente Existe el golf Parece mentira Existe el fútbol Campamentodefútbol.com Y si de los San José Y el tronco Madaleno Que voy a contar Y Isi gran jugador de golf Bueno Bueno De gran 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 jugón Eso Isi muy jugón Son muy buena gente Madaleno además Es un extrañable Yo a Madaleno No le conozco No pues el tronco Cuando lo conozcas Esa es su mujer Igual que Marisa La mujer de Isi Son espectaculares Isi es espectacular Espectaculares Tiene un campamento De fútbol Encantable Del 1 al 15 ¿Donde lo hacen? ¿De los caras? No Pero en campamentodefútbol.com Que ha hecho mi negocio web Una importante firma De redes sociales Y de páginas web Y de Google De posicionamiento Google Ad Que son de mi mujer y yo Claro Entonces Por eso lo recomiendo O sea es tu negocio web Es mi negocio web Pero de mi mujer No bien Y Y Lo hacen encantable En finca el mazo Finca el mazo Finca el mazo Me acordé Y la verdad es que Está casi lleno Pero en la segunda quincena Que es Bueno decena Del 16 de julio Al 26 de julio Todavía quedan algunas plazas Del 1 al 15 de julio Se han agotado Y ¿Quién mejor Que dos jugadores del Madrid? ¿Os acordáis de eso De Ander Martínez Que decía Dos jugadores del Madrid De pro Es que soy especialmente Susceptible Con el tema del Barcelona Se han estado ¿No? Y más esta temporada Recordad otra cosa El mejor campo de gol De 18 hoyos Porque no hay otro Entre otras cosas Y seguramente El mejor campo de gol De 18 hoyos De pitch and bat De España Bilby House En Estepona Tú que eres de la zona Dirigido también Por Víctor Casado Y unido a Ante Graga Revolve Un campo magnífico Que me hace la pena A mí me gusta mucho El pitch and bat Disfruto mucho Además que con los años Cada vez necesito Los años más cortos Para hacer algún buen resultado Oye Y vosotros ¿Qué resultados tenéis Para los próximos meses? Tú has contado Los temas de Valderrama Master Del Lady of the Pedal Tours A mí me ha dicho Un pajarito Y está grabado Por cierto Bueno un pajarito No es un Pajarito de peso Pablo Mancilla Que la Solgen Se va a jugar En Andalucía ¿Vais a estar metidos ahí? Pinta muy bien Pinta bien La verdad es que Tanto la Junta Como el Patrimonio de Turismo De la Costa del Sol Y otras entidades Implicadas Están preparando un proyecto Muy bonito además Muy interesante Y pinta bien Pinta bien A ver si ya por fin Nos dejan de decir que no Porque últimamente Entre Surgen y Raiders No hacemos más que llevarnos Los billigustos Nos hemos llevado mucho palo Sí, sí, sí ¿Y la Raiders se va a conseguir aquí En este siglo o no? Hombre en este siglo Hay que darle unas cuantas Seguro Digo yo que sí Lo que no sé si Nos tocará verlo ya Yo creo que estaremos ya Para... No lo veremos Por mucho que haya crecido La esperanza de vida Como decíamos No lo veremos Bueno, sí No sé Yo espero que sí Espero... Yo creo que no Porque antes Se tendrá que jugar Antes de volver a España Yo dudo mucho Que vuelva Quien tendrá que pasar Por Sol Por Alemania Demasiado país europeo Me involucra en el gol Me extrañaría mucho Igual vuelve otra vez Al Belfry Sí, hay que internarla Con las islas De San Juan Es inevitable, ¿no? Son los fundadores del golf Yo creo Que no la veremos Nuestra generación Extrañaría mucho O sea, que el año que viene No, al... Al siguiente Me voy a Estados Unidos Con mi mujer Te vas No, quiero decir Me iré a la Raiders De Estados Unidos ¿No? Es la siguiente, ¿no? Siguiente en Estados Unidos ¿Y le pido a él Las acreditaciones O todavía no se sabe? Ahí te tienes que pelear Estados Unidos es más fácil Para todo Con la PGA Yo me han dado gente Desde Latinoamérica Para allá En pruebas del máster Y no ha habido ningún problema Pues se han acreditado Para el máster Me tienes que contar con uno Porque de verdad Necesito Necesito Abrir el abanico A medios Sí Y bueno Hay gente incluso Que han heredado De la antigua Tour de las Américas Que luego De la PGA Tour Latinoamérica Está ahí trabajando muy bien Y que se están abriendo Para hacer incluso Contenidos en español A todo el mundo Que quiera Y también Ponen facilidades Para acreditar A gente En medios En crónica Como yo recuerdo Que por ejemplo Irene Acosta Estuvo en el Cadillac Champions En ese momento Y en el Players O sea Si son Parece que hay interés Por parte de Estados Unidos En que la PGA Latinoamericana Y todas Y todas sus variantes Vayan hacia adelante Y Y además Que son los únicos Que clasifican directo Para Para la PGA Bueno En realidad Clasifica para el web.com O sea Es Desde el web.com Se clasifica directo PGA Tour Latinoamérica Es como si fuera No Y no Entiendanme bien Ya 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 Los espectadores Que no es despectivo Y te buscarán Como si fuera Segunda B O sea Tenemos al PGA Tour Que es primera Al web.com Que es segunda Y el PGA Tour Latinoamérica Y el PGA Tour China Que es como segunda B Que convergen O los mejores Van a acabar En Sí Que ya de por sí Es un circuito muy potente Bueno Tenemos ya Gonzalo Fernández Castaño A Samuel Delbal A jugadores muy importantes Exacto Jacobo Pastor Muy poco tiempo Jacobo Pastor En el web No llegó a jugar Jugó en el PGA Tour Latinoamérica En el PGA Latinoamérica Es verdad Tuvo dos años Tarjeta Y luego también estuvo en Asia Y sí Lo han hecho muy bien En ese aspecto El PGA Tour Creo que tiene Tiene muy claro Tiene muy claro Cómo se ramifica Y dónde pueden estar Los futuros viveros Del Golf Y han puesto semillitas En sitios muy bien puestos El circuito europeo Tiene una muy buena posición En Asia De hecho Tiene lazos muy estrechos Con el El circuito europeo Y llevan muchísimos años Y llevan muchísimos años Más de 30 o 35 años Haciendo Empezaron por Oriente Medio Por Dubái Y alrededores Pero vamos Ya en Extremo Oriente Ya han mucho tiempo Organizando torneos Y ahí es donde Se está librando la pelea En el control de Asia Aunque parece que El PGA Tour Se ha quedado con China El circuito europeo Si es tan mejor Asentado En el resto de Asia Y ahora Como ha evolucido la situación Hace un par de años Se habló De una posible fusión Entre el circuito europeo Y asiático Que finalmente No se ha llevado a cabo No se ha encontrado La fórmula ideal Aunque Si es cierto Que cada vez Los jugadores europeos Tienen más facilidades Para jugar O por ejemplo Jugadores que tienen La tarjeta del circuito europeo Tienen más opciones Para jugar torneos importantes En Asia Y viceversa También Los jugadores asiáticos Más importantes Que se pueden venir aquí Y esto ha quedado Un poco rollo Pero bueno No, no, no Tú has estado Por aquella zona En temas de torneos Mira, ves Ahí es más claro Has estado por aquella zona En temas de PGA Tourland Yo hice un Proba En Tailandia Toma ya En el año 79 Tú siempre has estado En Europa Con Santo Rans Los fuimos una noche A un sastre de esos Que te hacen En Chile La ropa Lo que nos reímos Con Santo Rans Tan divertido Eso fue En el año 79 Fíjate Pero no No En torneos Para Latinoamérica No ha sido Para temas de golf No Para temas de golf No, pues ahí Lo que estaba diciendo Oscar Hay cada vez más Se está notando Que algo está pasando Con los americanos Que están influyendo Lógicamente Yo tengo un amigo Se llama Alejandro Pérez En Chile Que igual conoces No lo sé Alejandro Pérez Que era En los temas En que Cuando Chile Ganaba Todo En temas de tenis Pues él era El presidente De la federación Llegó a Estados Unidos Dijo Voy a ir A los temas De tenis Dijo Y esos edificios Todos esos De vivir Anda Leñe Esto es la PGA De golf Pero nosotros Tenemos uno Y este tiene Ocho Y estaban enfrente Y entonces Creó El Abierto de Chile Para el Webcom Que el gobierno Le ha quitado Porque ha entrado Un gobierno socialista Y entonces han dicho No, el golf Como decíamos Es para ricos Tal Y lleva Y ha desaparecido Y el Webcom No está haciéndose Ahora mismo en Chile Y habrá siempre De que Él creó una página web Cuando empezó Con ese tema He gastado 4, 5, 6, 7 años Con ello Y Y tenía Cerca de medio millón De visitas Al día O sea Más que el mejor Periódico de Chile Al año En esa semana De torneo Lo que mueve el golf Y lo que mueve el golf En Estados Unidos Perdón Sí, en Estados Unidos Y en Latinoamérica En un país De 14, 15 millones De habitantes Es una cosa sorprendente O sea No estaban todos Los habitantes de Chile Todos los días Visitando Es sorprendente Que eso No se reconozca Y en Latinoamérica Hay muchos torneos así Que reciben Ese volumen De visitas Y que parece ser Que los americanos Se han dado cuenta De ello Europa todavía no Pero Estados Unidos Pero ahora que me pones Esa cara de circunstancia Digo dos cosas Y luego me lo cuentas Soygolfista.com.co La mejor revista Sin duda De toda la Latinoamérica Soygolfista.com.co Como dicen en Colombia 40.000 suscriptores Artículos de peso Buenos Gente de verdad Profesional Y luego yo Pero el mío También de vez en cuando Me sale bien Léanme Que yo lo sé que lo hacen Se lo agradezco Y también Yo lo he hablado antes Mi negocio web Sin duda La mejor compañía De redes sociales De posicionamiento SEO Y de web Que hay en España Más que nada Porque es mía O sea que Por favor Contrátennos Que comemos de eso Sin duda Todo el mundo Que está con nosotros Está contento Menos aquellos Que no nos pagaron Que nos fuimos Pero eso es normal Cuídense Volvemos ahora Chao, chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y Usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo 1 Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso A los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Estamos hablando Hablando de que hablamos Valderrama ¿No? Valderrama Te voy a dar un detalle Que tengo que mirar No se me ha olvidado Que no me falta nada De publicidad Ustedes que me quieren Me has visto Que yo te veo Saben que me dejo las cosas Que las comento En el siguiente Ah Chema Gracias por el boldado Por cierto Esto Altuchicas Altuchicas Punto com Si quieren regalar Si quieren regalarle algo A una señora O un señor Aretes Como dicen En Latinoamérica Pendientes Buseras Altuchicas Punto com Altuchicas Punto com Merece la pena Contarme algo Nuevo Distinto Y primicia No se Oscar de Valderrama Un ratito Una primicia periodística Torneando Que yo no soy periodista Una primicia Si es algo Que no ha pasado nunca en España En Valderrama Por primera vez Se van a otorgar Tres plazas Para el Open Championship Para el Open Championship Ah si Y es la primera vez Que se se trene En un torneo en España Eso es una noticia No deja de ser Un reclamo adicional Para Podemos jugar a Maters Porque yo Ahí se jugaba Más este año El Open Championship Se actúa En Royal Portras Que es un Campazo Es un campazo En Irlanda Y Y está todo el mundo Con muchas ganas De De Acceder a ese torneo Y Y bueno Que mejor Que hacerlo Jugando bien En Valderrama Se está negociando Para que la bolsa de premio Sea algo más sustanciosa A ver si en breve Podemos dar Detalles No yo Ya sabes que Nosotros no damos Primicias informativas Y nada por el estilo Pero cuando lo tengas Si quieres Os venís otra vez Y charlamos sobre ello Que sería muy divertido Y Lo bueno De que se juegue En junio Es que Es plantel completo Dado que no hay Programas de luz Va a haber 156 jugadores Que Su ubicación anterior En octubre Será imposible Acomodarlos a todos Con lo cual Más posibilidades Hay 156 Es una movida Bueno Es el hueco Es el tamaño De plantel Máximo Que puede Y has dicho Que viene Tiger Woods No estaría mal No estaría mal La verdad que tiene Verde Pues no estaría mal Que se le convenciera Bueno No le gusta el Hoyo 17 Tiger ya estaba aquí Así que Claro Es verdad ¿Por qué no le gusta? Porque se cayó al agua Varias veces Lo hemos tenido aquí Dos veces ¿No? No Cuatro Ah bueno Es verdad Primero vino El fin de semana Previo al Open Británico Del 97 En el En julio Se los llevó De Ogeo Con el Capitán Se los llevó Tom Kite Vinieron 6 o 7 A conocer Valderrama Luego vino en la Riders Luego vino en el American Express Del 99 Y en el del 2000 Pero lleva 19 años sin venir Pues fíjate Ya es el momento Que sepamos Que sepamos A lo mejor he echado una escapadita Seguro Seguro Igual Seguro ha ocurrido Pero sí Sí Estaría muy bien Estaría muy bien Tenerlo por aquí La verdad Da gusto Verlo otra vez En lo más alto Y se nota Evidentemente Yo creo que se ha alegrado El mundo entero Sí Claro No creo que haya habido Mucha gente Que no se haya alegrado De la victoria de Tiger Y además de los que tienen Que ver con el club A todos A los que nos impresiona Además Y el cambio que ha producido En swing En manera de actuar En divertirse Porque ahora se divierte En los campos O parece que se divierte Tú lo conocerás Y tú Yo no Yo no Sí Es decir Que se ha quitado Aparte de Se ha quitado esa barrera O esa máscara Antes parecía que se tomaba Todo mucho más en serio Que a lo mejor no era malo Había gente Hasta hace poco Hasta que no ganaba torneos Había gente que decía Que eso de haber apartado Un lado del distinto asesino Que era malo Para su competitividad Pero ha demostrado Que también puede ganar torneos Ha ganado el Tour Champions Y el Masters Con esta nueva cara Mira Hemos hablado antes de él Y lo ha contado aquí En un programa Hace un montón de tiempo Carlos Fernández Grande Carlos Fernández Grande Juega muy bien Y pensó El tema de hacerse profesional Entonces En el torneo Que jugaba Para decidirse Si hacerse profesional Igual que su hermano Víctor Que también es de mi colegio Le conozco desde niño No voy a decir los años Que le conozco Pero le conozco desde niño Y Yo empecé en el torneo Y tal Y iba con un escocés Y tal Y el tío aquel Iba concentrado Y yo no hablaba Os lo he comentado Con almenteros Que siempre se queja De que hablo mucho Y Yo no hablaba Yo no hablaba Yo no hablaba Y la primera vuelta No podía hablar Y a mí me aburría O sea, el golf Aquel tío Se estaba jugando Un montón de pasta Para él Y tal Y yo iba de amateur Para pensar la posibilidad De hacerme profesional Y en el hoyo 10 Vino ya un amigo Me hizo de calle Y pude estar hablando Y acabé mejor Que este profesional Porque iba un amigo Que no podía hablar Carlos es muy social Que lo conocéis El director del RAFE Pero es que a mí me aburra El golf Si no vas hablando Es lo que estábamos Hablando ahora Hace un momento De la necesidad De que el golf Sea más social Más extrovertido Tiger era Un avisil Y ahora es humano Exacto Y eso yo creo que Le va a llevar Más arriba incluso De lo que estaba Que mira que es difícil Es María que la conoció Cuando era humano Antes de dejar de estar Yo creo Que él va a empezar A ser feliz A partir de ahora Tiger nunca ha sido Una persona Nunca ha sido feliz Fíjate lo que está diciendo Jamás Su vida Estuvo dirigida Primero por los padres Claro Luego por el agente Por el manager Por el preparador El entrenador Tiger nunca ha sido feliz Porque él No ha tenido control Sobre su vida O sea un líder Que no lideraba Que estaba liderado Yo creo Que va a empezar A ser feliz Ahora Ahora que lo tiene Todo hecho Ha llegado Al máximo Ya Ya Si le deja El físico Ojo El pobre en estos últimos años Ha sufrido Siete operaciones Es falta irmeir Ninguna de ellas Ha sido sencilla Si el físico Y las lesiones Se lo permiten Yo creo que Cuando verdaderamente Va a disfrutar Del campo de gol De su vida De sus logros Es apartar De sus logros O sea que tú crees Que puedo ganar Más torneos Que nunca ahora No he dicho eso Ya ya No Yo no digo Que vaya a ganar Más grandes Y yo No me puedo hacer La chulita Y decir Yo dije Que ganaría Grandes Porque yo dije Que no Porque claro Nos cumplimos Claro Claro No solamente Nosotros tres Es que el Tiger 043 Ganó el primer Grande Con 22 Y ahora tiene A los de 21 No 22 23 Que vienen pegando Muy fuerte Muy fuerte Yo dije Grandes no Volver a ganar El torneo Grandes no Lo he tenido Que pagar Pero que llegue A los 18 De Niklaus Es que son 43 años Ahora que va a disfrutar Se lo va a pasar bien Va a ganar una millonada Evidentemente Porque además Si no le hace falta Si no le hace falta Ganar más Ya no Creo que debería darme igual ¿Para qué quiere ganar más? Lo que tiene que hacer es Disfrutar de la vida Y el gol Miguel Ángel Jiménez Lo dice siempre Para jugar bien al gol Tienes que tener bien la azotea Y cuando no estás contento Cuando no estás feliz Bueno y él Fíjate Todo lo que ganó A pesar del pollo Que tenía montado En la cabeza De la vida Oculta De las adicciones A pesar de eso Fue capaz de ganar Todo lo que ganó Pero yo creo que ahora Está mucho más comunicativo Con los espectadores Con sus compañeros Antes no tenía amigos Marc Homera Era como su mentor Para usted No había más Ahora Muchos te cuentan Que les manda whatsapp Sorprendente Eso era inconcebible En tal Inconcebible Son de otra galaxia ¿No? Han cambiado Hay más jugadores Que hayan Voy a interesar Se da una pregunta carciosa ¿Ha habido más jugadores Así en el mundo del golf Que tú hayas conocido? No Solo él ¿No? No Porque por ejemplo Palmer El triunvirato famoso Palmer Ni Klaus Pleijer Nunca fueron así Era sociables Totalmente Personalidades totalmente distintas Muy sociables Bueno Curioso Estamos ahí en tiempo Creo A mí me gustaría Volveros a cazar En otra ocasión Para que vengáis los dos Que me lo pasa muy bien Esta señora Tiene muchas cosas que contar Sin llegar a nada Quiero decir Ya sabes que yo No entro en esas historias Pero el anecdotario que tienes tú Es tan bueno Tuyo No digo de los demás Que es tan divertido Que lo nos pasa muy bien En los programas Como hemos estado Y hoy también Volveremos Oscar Y tú igual Y además estáis unidos Por temas profesionales Y a mí me gustaría Que vinierais los dos A otro programa Si os apetece Pareja de hecho Pareja de hecho Exacto Pareja de hecho ¿Os parece bien? A mí me parece bien A María García Muchas gracias Oscar Un placer Y estáis invitados Cuando queráis No, yo doy el coñazo Sabéis que doy el coñazo Hasta que consigo que vengáis Y lo he conseguido Me ha costado Me ha costado Cuatro meses Pero gracias a ellos Y a su buena voluntad Y lo buenas personas que son Han venido Para que ustedes los vean Y yo vuelvo mañana Sin ir más lejos Si es que es lo que hay Cuídense Y gracias por todo Chao, chao Y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en 3 años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Antequera Golf Mucho más que un precioso Campo de golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto, pumacuatro.com El 4 con número Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número